Música Oye, llegó el momento como de ponerle un stop a esto y de tomar yo la iniciativa Amor, hoy estoy a punto de hacer la locura más grande de mi vida Algo que cambiará nuestra vida y la de nuestro bebito en camino Y si me equivoco, prefiero que sea contigo que con alguien más Este viaje es sin duda una señal y sobre todo un regalo maravilloso a nuestro amor Y para celebrar la llegada de nuestro camarón Amorcito mío, ¿qué me dices si nos casamos los tres? Claro que sí Ya estamos próximos a ir al catamaran Donde va a ser la propuesta La verdad estoy muy nerviosa Él no sabe nada Si ustedes tienen el coraje, harto coraje Yo casi me morí Pero lo logré, háganlo Y pues claro, a la gente le parece como que ¡Wow! Como así, tú le propusiste matrimonio Los mantendremos informados sobre la fecha ¡Bien! 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 ¡Bien!